No sé cómo enfocar este vídeo Porque estos capítulos que he visto Me han gustado Pero tienen cosas que son Muy buenas y cosas que son Quiero decir malas No son muy malas, pero sí que son Clichémente malas ¿Vale? Clichémente malas Pero bueno, como es el inicio Del manga, se lo voy a perdonar ¿Vale? Porque esto Ha estado mal dibujado No mal hecho Es importante, ya lo he comentado en esto Y lo del pavo este Es una puta basura, ¿vale? El villano de estos capítulos de este arco El primer villano del manga Está muy mal hecho, lo siento Está muy, muy mal hecho, ¿vale? Desde el inicio, o sea, ya lo comenté en la primera review ¿Vale? Pero es que no, no, no se puede No se puede defender esto Ahora llegaré ahí, ¿vale? Pero bueno Buenas, soy de tus adictas Todo demás está bueno Me acuerdo del capítulo 5 a 12 Han sido dos comisiones de hit viral Del capítulo 5 al 8 Y del 9 al 12 Si queréis ver mi opción Desajaréis a la descripción de los precios Dejaré un clip Y os recuerdo que si os suscribís a mi canal Link en la descripción O con las membresías Tenéis acceso a todo lo que veo En directo Ok Dejaré un clip de una parte del capítulo Para que veáis como es la reacción Y dicho esto, empecemos Pues bueno Nos quedamos con que el prota Ahora tiene Bueno Iba a ser reventado por el pendejo ¿No? Pero de alguna forma Llamada Luego no seguir la continuidad El rubio Le acojona Sí El rubio le acojona Porque dice que lo va a cancelar Aún más fuerte De lo que le han cancelado Lo cual es ridículo Yo lo comenté Este pavo debería estar expulsado Expulsado Este pavo Es Un tío Que está Transmitiendo en directo Como está Reventando A estudiantes En la escuela Aunque él sea Un estudiante Que mis pelotas ¿Vale? La escuela debe expulsarlo Y es tan fallo Por como son las escuelas asiáticas Las escuelas asiáticas Permiten mucho bullying Se sabe Se sabe Se sabe Las escuelas asiáticas son horribles Pero también Se sabe Que todo lo hacen No expulsan gente Por Que eso dará mala fama Pero lo que da más mala fama Va a tener literalmente A un delincuente Viral En la puta escuela Es ridículo Es increíble No puedo hacerme que todo sea Medianamente creíble Realista Bien informado Y luego me pongas Este montón De mierda Tío Pero es que La cosa avanza Y mucho Y luego como acabas Horrible Lo siento Es el único fallo Que tiene al momento El manga Pero es que ha estado muy mal Lo siento Es que desde los primeros capítulos Es ilógico Es ilógico Este personaje No puedo hacerme que sea Realista Correcto Coherente Y luego ponerme a este pavo Que rompe La realidad Y lo repito Como lo dije en la primera review Es que Hay un puto maga Que es subrealista Con el tío de la espada gigante ¿Vale? O del web Revenger O algo así ¿Vale? Eh... Creo que lo voy a poner ¿Vale? Eh... Odder Era algo de Odder Este... No Este es otro Eh... No Este me he equivocado No, no Odder Odder es otro ¿Cómo es? La venganza de la espada gigante Ah... No me acuerdo Fuck Era... A ver Un segundo Eh... Is... No No sé si se cae Venganza Espadón Eh... Sale del den ring Magua Es... No sale Me cago en mi puta calavera Ah... Fuck No me acuerdo Da igual Eh... Pero si Lo traje en su día No me acuerdo del nombre Si alguien no sabe Es que da igual Es que pasaba esto Es mi única queja Pero es que es muy... Como es el villano El antagonista Me jode mucho Porque literalmente es la mitad Es... Todo el arco del personaje Va en torno a esto Todo lo que ha hecho el personaje protagonista Va en torno a vengarse de este cabrón ¿Vale? Y si el cabrón es ilógico Pues tío No hay que decir El maestro de la espada Puede ser el maestro de la espada No No Era un manga en el cual el tío recibe mucho bullying Sus padres se mueren quemados para dar un mensaje Porque su hijo fue reventado a bullying en la escuela Pero el problema es que los que hacían bullying eran gente que... Hijos de primer ministro Y al final cuando pasa eso se tienen que ir del país porque... Para aparentar Bueno, da igual A lo que voy Eh... Lo he visto en cuanto a no Y al final el chico Decía hablar con la chica Y bueno O una cosa que... No voy a decir que no me guste Pero... Que es muy... Es esta chica ¿Vale? Sí Hay chicas que existen así Pero... Me parece subrealista Lo enamorada que está esta chica O como le tira la caña Al pendejo este Por hacer una hamburguesa Sí, pasa esto Yo soy el ejemplo viviente Porque tengo a mi mujer hermosa, preciosa, bonita y hermosa Porque le dije ¿Qué edad tienes? ¿A que sí, amor? Básicamente ¿Ok? Pero... No sé Saludos, saludos No te has visto el saludo, cariño Está con su móvil No me hace ni caso Está viendo patos, seguro Me gusta que está viendo patos Aquí está viendo patos Aquí sí Lo mire como... Nooo Que va Está silenciada, cariño Bueno, que voy por las ramas ¿Vale? Pero bueno Esto lo puedo ver Es el típico cliché que mira Que puedo aceptar de chica enormemente guapa Aparte Siendo como es Los maguas ¿Vale? Ya lo dije en muchas revistas Los maguas Las chicas No... O las hacen horrible No pueden hacer chicas normales Son... Son modelos, tío Es subrealista ¿Vale? Pero bueno Esa es Ruf tuf Esa, esa, esa Es la que tal Ruf, ruf Esa era Ruf Ruf tuf Esta Ruf tuf Topmaster Esta era Esta es What? Esta es Esta, esta, esta Esta, esta La que estoy diciendo todo el rato Del pavo que es bulea Esta es Eh... Pum No Pum Aquí Esta es Esta, muy buena Es un muy buen manga Bueno, muy buen manga O sea Pura violencia, acción y sangre O sea Si os mola Muy diferente a esto, la verdad Tuve que decirlo Es muy diferente esta mierda ¿Vale? Pero lo que he dicho, ¿vale? Si este manga que es tan subrealista Tiene eso que es más realista Y que me jode esto que Se supone que es realista No haga esto ¿Vale? Ok Eh... Dicho esto Eh... Me he perdido Eh... ¿He dicho algo? Bueno, sí Lo del bullying, ¿no? Que lo hablí, ¿no? Y entonces va por la calle Intentan robarle un par de pendejos Porque, bueno Lo conocen Pero, bueno El pavo es un pendejo, ¿no? Así que intentan robar Obviamente el tío no ha cobrado Así que no consiguen nada Pero el rubio dice que Oye Tu trabajo es hacer el pendejo Así que vete a recuperar el móvil Obviamente le engaña el rubio Porque es un cabrón, ¿no? Y cree que le van a reventar Pero entonces cuando va al karaoke Aprende la técnica de... Está mal hecha, ¿vale? No me gusta Esa técnica está mal hecha, ¿vale? Que es la de golpear antes de que te golpeen Es estúpido ¿Vale? Ya diré por qué Lo que hace es que tú das un puño, ¿no? Y la trayectoria llega de A, B, C ¿No? Llega Carga A B, mitad trayecto C, destino Pues si tú Inter... Conectas el golpe Justo en el momento en el cual El golpe está cargado Pero aún no ha leído disparado, ¿vale? Como que se queda en... Imaginaos que es una pistola, ¿vale? Imaginaos que tú Pistola Bala Cargas Aprende el gatillo Y la bala sale Pues si detienes El dedo en el gatillo La bala no se queda Pero aparte Si lo detienes aquí Le puedes romper el dedo ¿Vale? Sería un poco una explicación De lo que ha pasado aquí, ¿vale? El brother lo que hace es Justo golpea Cuando estás haciendo así, ¿vale? Pero el tío es imbécil Aparte es muy débil Porque lo que hace aquí Literalmente es una free win ¿Vale? No es puta broma ¿Vale? Golpea... Golpear un puño Que te golpean Con la cabeza Sacas el hueso ¿Vale? Y podéis buscarlo Si no me queréis, ¿vale? Es muy bestia Os gusta Prohibidísimo esta mierda, ¿vale? Si tú golpeas De un cabezazo A alguien que te golpea Con un puñetazo Puedes literalmente Sacarle el hueso Le vas a joder más El brazo Que la mano Pero claro Como el tío es un puto virgen de mierda Que no tiene ni puta idea Lo único que está haciendo Es bloquear, bloquear, bloquear Y lo que está haciendo Es como si Si él golpease Un bloqueo Al final Se está haciendo polvo a la mano No Pero podría hacerle Muchísimo más daño Pero bueno Básicamente El tío está golpeándose Está esquivando Y al final acaba Como si fuese Doraemon ¡Novita! ¡Que vamos a ver los muñones! Ok Y bueno Al final Recupera el móvil Consigue la pasta Que me ha encantado Porque Para que veáis La mierda De moneda Que es Corea ¿Vale? 20 millones Consiguen Con 3 o 4 vídeos Son 20 millones de guns Son 14 mil pavos Lo interesante Es que en el puto En el puto Magua ¿Vale? Decía que eran 17 O sea La inflación De Corea La puta Os quejáis Joder Pero bueno Y entonces Empiezan a hablar aquí De La etiqueta amarilla La cual no me voy a tocar Me ha encantado eso Esto me ha encantado Porque es algo que pasa mucho ¿Vale? La etiqueta amarilla Es algo que pasa Yo no tengo ninguno Ahora mismo Ah si mira Tengo uno Casualmente Hit Viral El único Mi único amarillo Es Hit Viral Pero bueno Básicamente habla de que Hay que tener cuidado Con los amarillos ¿No? Porque no te dan dinero Lo cual es falso El tener amarillo Te hace tener menos anunciantes Aunque supone Que es lo que han mirado Hace mucho Y luego no sé si lo han hecho Pero supone que Si tienes amarillos Tienes anunciantes Específicos adultos Pero como vemos Hay pocos en Youtube Pues por eso pasa esto ¿Vale? Pero en Youtube Siendo una mierda Como siempre ¿No? Aparece la maquilladora Viene aquí Se compra ropita Porque va a salir Con la chica Tenemos un momento En el cual El chico es un mierda seca Bla 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 Aparece la chica La chica le tira El transatlántico entero Porque literalmente Le dice al tío Es mi novio Literalmente Pero el pavo Si no se Está sordo Gilipollas Es un normal ¿Vale? Aparece una autoestima De mierda ¿No? Y bueno Después de un rato Saliendo en la cita Imaginándose pierdas ¿No? Después de escuchar Muchos comentarios De la gente De Uy ¿Cómo esa chica tan guapa Está con ese chico tan feo? ¿No? Bla 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 El chico al final Hace la más puta mierda Que es Contestarte seco Es más Vamos a hablar Con una Se fue Mi mujer se ha ido Ahora que Me cago en Esto es algo Que pasa mucho Si una persona te hace Si No Bien Seguro No pasa nada No tiene interés en ti ¿Vale? Es Literalmente una carta De A secas ¿Vale? Para que aprendáis ¿Vale? Si una chica te está Codando seco Ni siquiera lo entiendes ¿Vale? No, no, no Una carta de Vete a la mierda ¿Ok? No No te hundas más Sal de ahí ¿Vale? Pero aquí el tío Lo está haciendo ¿Por qué? Porque está con la autoestima En la mierda Al final la chica Después de mucho rato ¿No? Se va a ir Pero Sorprendentemente El prota Me sorprendió aquí La verdad No, sinceramente Me sorprendió Porque yo me estaba Me estaba cargando De lo lindo ¿Vale? Me estaba cargando De lo lindo El puto virgen Hijo del puta De mierda Este ¿Vale? Porque es que ser Pendejo Para no ver Que la chica Te está Literalmente A un paso De succionarte El alma A través del pene O sea Joder ¿Vale? Pero bueno El tío Tiene muchos problemas De autoestima ¿No? Y al final Le confiesa todo Cuando digo todo es Soy un mierda Seca No tengo amigos Y bla 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 Y al final No puedo ni siquiera Hablarte porque estás Eres demasiado bonita Literalmente Se lo dice la cara Eres demasiado bonita En persona Es preciosa esta cena Me ha parecido muy buena Para que luego Este montón De mierda Asquerosa Literalmente Le diga que Ah todo esto Acerté que esta pava O sea No No es broma Acerté Quizá pongo eso De clip ¿Vale? Pero acerté que esta tía ¿Vale? Que la waifu Tenía relación Yo al principio Dijo que era la hermana ¿Vale? Pero al final dije Ah no Es la amiga de la infancia Mierda Pero sabía que la tía Tenía relación Con el número uno ¿Vale? Pero bueno Este puto Este puto Mundo de mierda O sea Después de confesar Todo A la chica Y literalmente decirle No tengo amigos No hago nada Le dice A este A esta chica Que su Que es amigo ¿Vale? Muy conocido De museón En su puta cara Y por alguna razón Que no logro entender Barra no quiero entender Este capullo De museón Le sigue la corriente O sea Yo creo que este pavo Buena gente Sinceramente Por lo que he visto Puedo equivocarme La verdad Es más Hay una parte de mi Que hay que equivocarse Porque Para su vez es como No me transfiere Mala vibra Este cabrón No me transfiere Mala vibra No es vasco ¿Vale? No es vasco No creo que sea un vasco Este cabrón Pero hay algo que No creo que sea malo No creo que sea un bully No creo que sea Algo me dice Que te vas a ser un rival De amor Seguramente Por Bumi Porque creo que Creo que sí Creo que a ese tío Le gusta a Bumi Algo me lo dice Puede ser Pero A su vez Le ha ayudado al prota Más de una vez Y no le hacía falta Es raro Y aparte Hay una parte En la cual De verdad Cuando vuelve el tío A la escuela Vemos que lo del Darle like Y suscribirse No sé Este pavo creo que es buena gente No sé Pero bueno Entonces el tío Se siente aún peor Después de todo esto Como un cero a la izquierda Bla 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 Autoestima de mierda Otra vez No Porque Vale Así que nada Se va Y entonces el rubio Dice Oye puto pendejo Porque ese tío Es un puto acosador Ahora de mierda Y está grabando Básicamente no Porque creía que Básicamente le iba a rechazar La chica Con razón Así que básicamente Le motiva para que vaya ahí Y se le declare A la chica Literalmente Va a eso No Y aparte Me encanta porque Lo que dice el rubio Es totalmente cierto Por lo cual me parece Subradita que el rubio Crea que le va a rechazar No es puta broma O sea El rubio cree Que le va a rechazar Después de decirle En la cara Todo esto ¿No vistes La expresión Que tenía Bumi Cuando te fuiste Te vas a rendir ¿Quién fue El que invitó Al otro? ¿Quién Le preguntó Todo el rato Cosas Como que Oye Pendejo Te va a sacar El alma Pero bueno Justo cuando El número uno Se va a hacer Un combate Por así ¿No? Él se Dispone a ir Al último paso ¿No? Y le pregunta ¿Qué te gustan Los chicos? Le dice Que sean honestos Ya te ha cagado Y cuando va A decirle algo Saca al rubio Del arbusto Porque estaba grabando De los que había Ya el prota ¿No? Pero Se ve que por fin Viene El bullying Y este pavo Está grabando Como le está dando Una paliza En la calle A un estudiante Menor Mientras Está agarrando Insinuando Lo que le va a hacer A la chavala Esto es un delito Grabe no Lo siguiente Y da igual Que seas menor Porque también Estás agrediendo Menor ¿Vale? Mínimo A un correccional Eh pues Es que no puedo Tío No puedo Perdonárselo Tío Este manga No puedes Hacer bien una cosa Y luego ponerme este pavo No puedes Es que no lo puedes Tío Al final El tío Se sacrifica ¿No? Se va a desnudar Para que así Le den visitas Porque Este tendejo Cree que así funciona Internet ¿No? Pero el tío Va a sacarse Literalmente la polla No es bruta broma Se va a sacar El rabo Para que así Le cierren la cuenta Pero de repente Aparece Boom Y básicamente Se los cepilla A todos Y entonces Viene una escena Muy interesante ¿Vale? Por aquí puedes Verlo de dos formas ¿Vale? El número uno Se lleva a la chica Yo creo que lo hace Desde buen corazón Porque él sabe Que ahora mismo El tío está En la mierda absoluta Su orgullo está Manchado Destruido Humillado No quiere que la chica Le venga a consolar Porque eso Le hundiría más En la mierda Creo que se ha llevado Por eso Creo que el chico Tengo fe a este pavo No sé por qué Pero bueno Obviamente Me siente horrible Y aquí viene Un golpe de Realidad Que me gusta Y no ¿Vale? Porque después De lo que ha pasado Con este pendejo De mierda De ser cancelado Humillado Y reventado Sigue con el canal Y gana más visitas Porque deja de fingir ¿Cómo mierda YouTube no ha cerrado el canal? Peluchín Galera Da igual lo que pasa Si no pasa en redes No pasa nada Aunque Se supone que subió Lo de la estafa ¿No? Así que Eso sí que Tiene que haberlo cancelado O sea No Subir una estafa Es motivo de strike Y eliminación del canal Y él literalmente Sí Publicó Una estafa Y luego dije A eso sí que Este pago No tendría que tener El canal Literalmente No tendría que tener No puedo Que este personaje Está muy mal hecho Tío Es que está muy mal hecho Este personaje Es para hacer un antagonista Un villano Para que el tío Se saque la polla No me gusta Tío No me gusta Y tiene gracia Porque este pago El tío que está escribiendo Esto es el que ha hecho Luke Film ¿Vale? Los videos ahí son horribles Pero están hechos realistas Este pago no Joder Ay que rabia me da Joder Pero bueno El tío es un capullo Y la gente se graba Porque es un capullo Mientras el chaval El prota Está un mes Sin ir a clase Porque yo que sé Esto es Corea ¿Vale? Y se puede hacer eso Está un mes Sin ir a clase Y nadie se lo pregunta A ver Tranquilamente Está un mes Sin ir a clase Entrenando Básicamente Para Vendrín a reventar Al pavo este Porque quiere mejorar Después de un mes El rubio Es su amigo Cuando va a ver a su madre Y se convence De que es un su amigo No Y vemos el entrenamiento Del pavo ¿Qué ha hecho en un mes? Patear Sí En todo un mes Ha aprendido a golpear La pantorrilla La cual duele Una burrada ¿Para qué? Para básicamente Nada Porque luego Se jode la pelea enseguida Básicamente El tío golpeando la pantorrilla Haciéndole mucho daño Pero después de dos O tres intentos Obviamente El bulino es pendejo Y aunque le duele Un huevo a esa mierda Ya sabe que le va a golpear ahí Porque hacer Todo el movimiento Pues Aprendo tu patrón Pendejo Así que ¿Qué tiene que hacer ahora El prota? Un golpe nuevo ¿Qué es? Él va a creer Que le va a golpear Pero entonces Y no estoy exagerando Voy a poneros la secuencia ¿Vale? Pasamos de esto ¿Vale? ¿Vale? A La rodilla está enfrente Por lo cual Ha levantado la rodilla Pero De alguna forma Me quiere decir que Ha bajado esto Y le ha pegado un puñazo De frente Y el tío se da cuenta de esto Cuando me dice que hablo No tiene sentido No me creo esa escena No me la creo No me la creo La secuencia De acontecimientos Que ha pasado No es Dime el tío Que bloquea la pierna Ponme que no lo ve venir O sea No es que de repente Le hace un puñazo en la cara No tiene sentido O sea Más demostrado que este pavo Es mucho más fuerte Más rápido El prota tiene La Element of Surprise Por lo cual Tienes que dibujarlo bien Y aquí creo que El dibujo ha fallado Creo que la única vez Que el dibujo ha fallado Pero sí Ha fallado Tu personaje esta mierda Por favor Pero bueno Y aquí viene El chiste final Porque es un chiste final O sea Esto ya es tomarme el pelo ¿Vale? Cuando le Le gana de un puñetazo En la cara A este pavo Que tiene que pesar Cinco veces su peso ¿Vale? Me dice El narrador De que él ya no viene A la escuela No fue expulsado Él decidió no venir Vete a tomar por culo Anda Bueno El tío consigue 100k Tiene una meta Le compró un vestido A su mamá Se va bien Con su colega Y parece que va a pillar Un editor El cual va a ser La segunda waifu Segunda waifu Editora Ya veremos que tal Ah Todo esto En el mes de Cuando le llegan La paliza de humillación El mes no ha hablado Con la novia Así que ya veremos que pasa Quizá el número 1 Ha pillado ficha No sé Pues sí Como he dicho antes Me cae bien este O sea Me cae muy bien El número 1 Porque Porque después Cuando el tío gana A Parco Sus dos colegas Le van a ayudar ¿No? Obviamente ¿No? Y él El número 1 Le ayuda Esto no tenía que hacer nada O sea No sé que planea este pavo ¿Vale? No sé que si el número 1 Es buena gente o qué Pero me cae bien Si luego me veo un chasco Me he dado un chasco La verdad Pero en el momento Me cae bien Pero bueno Como he dicho antes En el momento El único fallo que hubiese En este manga Ha sido este villano de mierda Es horrible Es horrible Es el único fallo Que hubiese en este momento En este manga La verdad Sinferamente Pero coño Es que no es un fallo Mínimo O sea Es el puto villano Del arco Es el villano del principio Y es una mierda Es una soberana Mierda Y repito Este pavo ha hecho Lukefim Y justo Mirad por aquí Just lo que subí Para ayer El tío ha hecho Un violador Un acosador Un estafador Y todo lo hizo Realistamente Súper bien escrito Sin pelos la lengua Flipante Pero un abusador De clase Tío Te lo arreglo Un segundo Y aparte En hacer más común ¿Vale? ¿Por qué? Porque pasa en la escuela ¿Vale? ¿Vale? Cojo Móvil ¿No? Clic Clic ¿Vale? Y antes de empezar Directo ¿No? Pongamos todo En el móvil Ah, coño Esto no es Esto Eh Hola guapísimos Aquí otro día En La escuela A punto de partir En la cara Este virgen de mierda ¿Vale? ¡Ah! ¡Papapapa! Ya está Al menos Tienes tu cuartada Tío No eres tú Que a ver Tu voz Tu complexión ¿Vale? Pero coño Es que el pavo Va tranquilamente Confesando crímenes Y no es un crimen Tío Que son agresión A menores Tío Por favor No es un moco de pavo Tío Son agresión A menores En clase En una institución Pública Tío O sea Es que hay Puntos ¿Eh? Y lo haces viral Lo cual También es un delito grave No puedes transmitir Menores Sin permiso Por algo La escuela Firma papeles Cuando vas a sitios No puedes transmitir Tu imagen Sin tu permiso Si eres menor O sea Hay muchos crímenes Aquí Tío Teo Tío 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 Gracias.